¡Qué escándalo se está viviendo de nueva cuenta! Porque Brenda Zambrano sigue dando de qué hablar y ahora en confabulación, así lo vamos a llamar, con su amiga Grete Durán. Déjenme contarles qué está pasando. Hace unas semanas TV Notas publicó unas fotografías y sé que también hay un video en donde Grete Durán está bailando muy coqueta y muy cachonda con el futbolista Alan Pulido. Sí, que todos morimos por este galán que realmente nos ha sorprendido. Independientemente de su carrera exitosa, pues también físicamente, que también nos gusta. Pero bueno, el punto es que Alan Pulido culpa a Grete Durán y a Brenda Zambrano de que se filtran esas fotografías. Pero aquí lo curioso es que vamos a dar a conocer la versión de Brenda Zambrano. Grete Durán ya dio a conocer que estaba recibiendo amenazas de parte de Alan Pulido y que incluso sospechaba que Alan Pulido tenía que ver con la agresión que tuvo Brenda Zambrano en un bar en Cancún. Por primera vez en la vida, puto forrer, que yo no hice nada en eso. Ahorita paramédicos me está atendiendo. No, 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 voy a grabar, güey. Todo el momento porque a mí, güey, abusaron de mí. Yo no hice nada, güey. Pueden checar las cámaras de seguridad, güey. Yo no hice nada. Pueden checar las cámaras de seguridad del lugar. Yo no hice nada para que se pasaran de lanzas. Es la deducción que ella hace a esta agresión que tuvo Brenda. Pero bueno, vamos a conocer la versión de Brenda Zambrano que ella acepta precisamente que sí tomó estas fotografías. Aparte nos amenaza a nosotras cuando él invitó a Grete a salir, todo bien yo coincidiendo a esa borrachera que fuimos en esa fiesta del antro. Yo ni sabía que íbamos con Alan Pulido. Cuando nos lo topamos ahí, cuando llegamos a la mesa, él estuvo con Grete en todo momento. La invitó de viaje, súper bien. Cuando salen las fotos, dicen que fuimos nosotras. Yo sí tomé las fotos, las pasé en un grupo. No sé si del grupo se salieron ahí, pero pues yo no tengo la culpa. Si tú corres el riesgo. Si te estás exhibiendo con una chica en el antro besándote, pues corres el riesgo de que no nada más, de que te va a ver mucha gente. Entonces él no me dio las consecuencias y ahora nos anda amenazando. O sea, está loco, mal de la cabeza, pero fama de mujeriego y de patán, pues ya la tiene, ¿no? Por eso lo dejó su prometida, por mujeriego y patán. Y pues por acostarse con cualquier garrapata que se la atraviesa. Uno de los puntos importantes que Alan Pulido les hizo ver a las chicas es que Grete y Brenda se estaban aprovechando de su fama. Ok. Grete Durán ya la conocemos por haber tenido sexo con Maluma y haber tenido un affair, así lo vamos a decir, con Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia. Y ahora la conocemos precisamente por este coqueteo con Alan Pulido. Brenda Zambrano ya es conocida por el reality de MTV Acapulco Shore. Pero yo me quedé con la boca abierta cuando Brenda Zambrano se expresó de Alan Pulido. Eh, Alan Pulido, ¿qué te puedo decir de ese muchachito, no? Aparte de que dicen que la novia nueva que trae tiene herpes. Alan Pulido dice que también nos queremos colgarle su fama. ¿Cuál fama? O sea, yo tengo mucho más fama que él como para venir a colgarme de su fama, ¿sabes? O sea, Alan Pulido para mí no es nadie más que un tipo naco y feo. Me quería colgar de su fama. Que yo y Grete nos queríamos colgar de su fama. Y realmente, pues claro que no, ¿de qué fama, de qué puedo tener fama de él? Si quisiera colgarme de fama me hubiera colgado de otra gente más chingona, o sea, de otros deportistas más chingones, ¿no? De Alan Pulido. Feo, naco, y que actualmente la novia, bueno, el ligue con el que está saliendo Alan Pulido tiene herpes. Dios mío, lo que hace, lo que hace toda esta situación. Pero bueno, esto se está poniendo cada vez mejor, se está poniendo cada vez más sabrosito en el chisme. Así que vamos a ver en qué termina, porque realmente, pues, es peligroso, ¿no? Vivir con este miedo de amenazas. Y Grete Durán sabemos que ya levantó una denuncia en contra de Alan Pulido. Y también ella comentó que cualquier cosa que le pase a ella y a Brenda Zambrano, el responsable va a ser Alan Pulido. Así que estaremos muy al tanto de lo que esté pasando en este caso. Así que, pues bueno, no queda más que estar al tanto de Brenda Zambrano, de Grete Durán y Alan Pulido, que hasta el momento no ha dicho nada en sus redes sociales. Ha sido muy discreto, a menos de que en algún momento Grete Durán revele los mensajes que Alan Pulido le ha mandado. Así que estaremos muy al tanto. Mis dojis queridos, muchas gracias por acompañarme en este Vaya Vlog. Y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y compartir este video. Nos vemos en nuestro próximo Vaya Vlog. Vaya, vaya. Chao.